Los comuneros de la comunidad indígena Nasa son los habitantes y guardianes ancestrales del territorio de Tierra Adentro. Es por eso que aquí, en Tierra Adentro es de Adentro, les dedicamos un capítulo. Un capítulo que básicamente se va a dividir en dos, puesto que la riqueza cultural es impresionante y está representada en la lengua nativa, que es en la sayuve, en la gastronomía tradicional, en los tejidos y en el conocimiento sobre la medicina tradicional, que engloba todo un conjunto de saberes sobre las plantas medicinales, sobre la tierra y sobre el entorno. Así que, hoy vamos a hablar de la cultura Nasa aquí en Tierra Adentro es de Adentro. Adentro es de Adentro es de Adentro, Adentro es de Adentro, María Vida Socialista cultural es de Adentri es de Adentro, y aigtada alcohol y agric firewall. Ot Diseño Adentro es , A iniciar los eventos grandes cuando estamos haciendo trabajos colectivos, entonces siempre hacemos el pagamento. También hacemos práctica con los muchachos debido a que sigamos fortaleciendo nuestro pensamiento, que es el pagamento a nuestros sitios sagrados. De igual forma es como cuidarlos. Recibimos la invitación de parte del colegio Youth Quetzal para conocer un poco la dinámica que ellos cambian por cuenta de las fases de la luna. Así que en luna creciente todo lo que se hace en el colegio se transforma y empieza a girar alrededor del rescate de la cultura y de la identidad NASA. Vamos a adentrarnos un poco a conocer cuáles son los aspectos más importantes de la cultura a través de los ojos, de los relatos, de las palabras y de las acciones de los estudiantes del Youth Quetzal. El trigo, creo que por aquí hay un morro también. El trigo siempre lo dejan así, aquí mantienen prendiendo. Aquí está más relacionado cuando necesitan mayor pases con construcciones. El aso, un vaso que los metes están acostumbrados a su chicha, entonces dejaban el vaso para poder tomar. Y la gira, la gira que hay más o menos unas semillas que los mayores siempre las colgaban aquí para que no se les dañara o para una siembra que la luna no está buena. Siempre las dejaban colgadas en un colegio para que se quiera rápido y se les quedara muy apurada. Esto es lo que los mayores utilizaban para las construcciones, como amarrar la silla, el alambre y todo eso. Aquí hay una gira como para decir que los mayores utilizaban esto, un cochito de estos, utilizaban como ganchos que son aquí, entonces utilizaban como forma de palito y los relacionaban bien. Y las tres piedras significan madre, padre e hijo. La más grande es esta y esta es la del papá, esta es la mamá y este es el hijo. Y esto significa nietos. Las tres piedras y los palos del leño significan los nietos como nosotros lo somos. Y la ceniza significa ya nuestras almas, que cuando esto se acabe de quemar nosotros nos vamos a morir o nos vamos de este mundo a otro espacio. Eso significa eso. Y acá, esto era lo que utilizaban los mayores cuando no habían camas, entonces lo utilizaban, lo tenían y se acostaban. Y aquí hay una ruana de mayores también que lo utilizan para acostarse o acobijarse. Acá hay una de cabulla donde las mayores tejían, casi relacionada con esto, que las mayores tejían mucho. Y esto lo meten. Como pueden ver aquí, las mayores cosían, todo eso. O sea, todo esto es traído a los mayores, los que ya se han ido, los que siguen y así. Bueno. A continuación, vamos a presentar la danza, la danza paez. Vamos a dar un solo paso. El espiral, el espiral tiene nuestra cosmovisión asa, es el origen de la vida. El espiral lo vemos en la corona de la cabeza, en los dedos, en el tallo del árbol. Vamos a presentar la culera. Le damos agradecimiento a la culera verde, es la que nos da el agua. También vamos a hacer el paso del rombo, donde son los tres espacios que tenemos nosotros en la cosmovisión asa, que es Ekiwe, Nakiwe y Tashkiwe. El otro paso es el coqueteo, donde vamos a representar y llamar a la comunidad, como quien dice esto, invitarlos a que sigan fortaleciendo nuestros pasos. El otro paso es el coqueteo. El otro paso es el coqueteo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.